Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Capricornio. Vamos a revisar cómo está tu energía desde el oráculo del Tao, el oráculo del universo. Y después Capricornio, vamos a revisar cómo está tu energía desde el tarot de Rider White. Ok, ok, ok Capricornio, nos han salido dos cartas. Es la carta 23, sí, que es la carta del fraccionamiento y la carta de lo adherente, carta 30. Mira Capricornio, y creo hasta me dio como un déjà vu, porque siento que lo que te voy a decir ya te lo dije esta semana o la semana pasada. Es como si tuvieras mucha energía, pero de pronto no sabes dónde colocar esa emoción, esa energía, y tú misma, tú mismo le estás apagando. ¿De acuerdo? ¿Por qué puede estar sucediendo esto? Y te lo hablo así objetivamente dentro del plano místico, porque tal vez en la realidad esto no se comprenda muy bien. Tienes la carta del fraccionamiento. La carta del fraccionamiento, así tal cual, literalmente, como se ve, es, se está desprendiendo algo de nosotros. O sea, se nos está cayendo la vieja piel, se está desprendiendo todo lo viejo que tal vez, o toda situación, o toda memoria, se está descascarando, se está descascarando, deconstruyendo, que tal vez en estas fechas, el año pasado, o antepasado, o anteantepasado, nos causó mucho conflicto. O se encarnó tanto en nosotros, que ha sido un largo proceso de un año, dos años, tres años, para poder liberarnos. ¿Y qué es lo que está haciendo eso? Tu energía. Tu energía interna es la, es la, es lo, sí, la energía es lo que está quemando todo eso viejo. Es un proceso natural de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, es curioso que en este momento de Scorpio, que el arquetipo que representa este mes hasta el 22, 23, 24, por ahí depende tu país, es la carta de la muerte, la muerte simbólica de todo lo viejo que ya se va desconectando de nosotros. Evidentemente, esta transformación, pues sí, duele, se siente extraño, como que hay una energía interna que quiere salir a relucir, pero de pronto se opaca por las memorias, por los miedos antiguos, por el estrés de hace mucho tiempo. Y es esto, Pis, eh, perdón, Capricornio. Y disculpa si dije Pis, pero por ahí hay una energía de agua. Así que bueno. Esto te está diciendo, Capricornio, velo tomando con calma, velo tomando como con conciencia, que es lo que te impide disfrutar ciertos momentos de tu presente. ¿Qué es lo que te está impidiendo tener cierta devoción o cierto gozo de las situaciones? Tal vez es tu pensamiento la forma en que estás percibiendo a otros, tal vez son las ideas que tú estás creando de las situaciones, viéndolas mucho más negativas de lo que podrían ser, o tal vez no estás asimilando una solución importante, una creación importante, una conexión espiritual prácticamente con el entorno. Cuando tú generas una conexión espiritual, Capricornio, con el entorno, te das cuenta que las sincronías se hacen más evidentes, te das cuenta que las ideas se proyectan, te das cuenta o se dan cuenta que su intuición empieza a desarrollarse muy rápido. Y es como que empiezas a obtener información, 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 información. Y eso es lo que te piden, Capricornio, que la nueva información, que la apertura a pensar diferente o atreverte a imaginar diferentes cosas o atreverte a solucionar de maneras que no te has atrevido a utilizar, puede ser la mejor forma de realmente llevar a cabo este fuego. Porque aquí Capricornio nos están diciendo, tú eres esta persona que tiene ese fuego interno. Tú eres esta persona que está tal vez... Y mira, cuando uno tiene fuego, que el fuego es una energía muy fuerte, aquí no es que solo se te vayan a acercar personas súper positivas, creativas, intuitivas. No, también se te van a acercar personas que quieren apagar ese fuego o que quieren de ese fuego. O sea, llamas a todo el universo. Pero tú decides, Capricornio, también con tu energía, qué es lo que permites que te apague o que se lleve tu energía y a quién realmente permites dar la energía. Esto es como la dualidad, para darte cuenta que la dualidad no es que no suceda nada con la dualidad. Porque hay muchas visiones o percepciones de que la dualidad no está bien, etc. Tú sabes que está bien, tú sabes que está mal, Capricornio. Pero trata de polarizar todo de una manera, pues sí, positiva, para que todo lo negativo de otros tampoco te esté llevando a pensar mal. Porque recuerda, eso es la negatividad que están trayendo esas personas. Pero tú decides si entras en ese juego o no. Y tú decides con quién es bailar, con quién es armonizarte. Por eso aquí tenemos a una persona que tiene un fuego interno que está guiando a otras personas, que le está dando energía a los demás con sus palabras, con la forma de ser, con su presencia, incluso con su silencio, con su mirada. Entonces, es esto, Capricornio, el que te conectes con personas que tal vez... No te estoy diciendo solo llévate con estas personas, eso no. Sino que si tú tienes tanta energía, entonces sé como esa fogata que tal vez están necesitando otras personas. Y ojito, Capricornio, no todos los signos, sobre todo en este periodo de Scorpio, se sienten muy bien. Porque algunos, este fraccionamiento, este transformarse, lo sienten como... ¡Ay, qué pesado! Me estoy acordando de esto, me viene a la memoria esto. Pero a otro signo sí que les hace muy bien, ¿de acuerdo? Y yo me acuerdo que sí, ya te había dicho, en tu caso, Capricornio, el periodo de Scorpio es muy bonito. ¿Por qué? Porque estás rompiendo tus propias estructuras, tus propias formas de ser, tus propias formas de pensar para atreverte a otras. Sí, obviamente da miedo, sí, obviamente a veces como que dices, no, 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 ¿qué pensarán? Tú déjate llevar, Capricornio, porque quien tiene el fuego ahorita eres tú. Ahora, así como diste esta carta del fraccionamiento, te están diciendo prácticamente todo lo de Scorpio. Elimínalo, viejo, suelta, ríndete ante ti mismo, ante ti mismo, y rendirte es... Bueno, si tu mente quiera a fuerza pensar algo así, aunque tú ya no quieres pensar en ello, pues simplemente no le pongas atención. Ok, que tu mente lo piense, pero recuerda que más allá de la mente existe la conciencia. La conciencia es lo que observa la mente, y cuando te empiezas a deslindar de ciertos pensamientos, es como, ok, me puse a pensar esto, sé que eso que pienso está mal, pero bueno, vamos a ignorarlo, vamos a continuar, y así dejas de darle energía a esos pensamientos. Poquito a poquito se van a desprender, ¿de acuerdo? Es como a una planta que no le das agua, evidentemente va a morir. Así lo mismo pasa con un pensamiento. Si tú dejas de emocionarte por ciertos pensamientos, les estás quitando energía, porque las emociones son la energía del pensamiento, ¿de acuerdo? Bueno, ya, vamos a continuar con... con el tarot de Raider White. Hasta me está sudando la frente con tu lectura, como esta carta prácticamente. Sí, ok. Hay mucha energía de tu parte, creo que tu energía es mental. Si estos días estás pensando mil millones de cosas, es porque está... es como pones a hervir agua, y hay burbujas, se está evaporando todo lo que no necesita para que esa agua sea más pura. Es creo que ese proceso es lo que está llegando a tu vida, Capricornio. Justo cuatro cartas. De nuevo, Capricornio. ¿Qué está pasando aquí? La carta de la justicia, o sea, la carta de la luna, el rey de copas, y el dos de espadas. ¿Qué rayos ha pasado aquí? Sí, o sea, son como las mismas cartas, no sé si de la lectura pasada, o de la antepasada, por eso siento como una repetición esta lectura, pero al revés. Ahora en vez de que esta sea la última carta, esta es la primera carta. Ok, hay algo raro aquí con esta lectura, pero vamos a continuar, ya después revisaré qué rayos ha pasado aquí, pero bueno. Capricornio. Estás entrando en un equilibrio, te estás dando cuenta de que eres tú quien pueda hacer justicia, eres tú quien puede cambiar tu situación, eres tú quien puede realmente darle compañía, energía, justicia a los demás, pero también como que te están haciendo consciente de que eres tú la persona que tiene en estos momentos la mente tan proyectada a solucionar o hacer justicia, tan proyectada a decir, ok, ya no puedo hacer como que esto, lo quiero evitar, ignorar, porque ya la vida me está poniendo de frente tal vez a una situación que hay que afrontar, que hay que cambiar o que hay que detener, puede ser de ti misma, o puede ser una situación externa, puede ser algo que alguien más está provocando, porque es la carta de la luna. Y aquí la carta de la luna te está diciendo, mira Capricornio, que tal vez estás cerca o has estado cerca de situaciones o de algunas personas que realmente no te están aportando nada, al contrario, como te digo, se están queriendo aprovechar de este fuego que está haciendo mover, bailar simbólicamente, o sea, está energizando a los demás. Tienes que preguntarte muy bien Capricornio, cómo te estás polarizando con los demás y cuando te digo cómo te estás polarizando es a ver qué sientes cuando estás con otra persona, cómo cambia tu comportamiento, sí, aunque sea muy analítico y mira, vi 11.11, cómo a veces te sientes que te está tratando otra persona, cómo a veces sientes porque estos son personas y esa energía que reconocen otras personas que tú tienes pero también cómo es que tú estás gastando esa energía tal vez en situaciones son personas que simplemente le están desaprovechando pero para mal o que están utilizando tu energía para llevarte a cierto camino, a cierta forma de ser. en algunos casos Capricornio la carta del fraccionamiento que es elimina lo viejo desconectate suelta sepárate de algo que te deteriore de algo que te hace colapsar de algo que te hace molestar y sí revisa tu lectura anterior porque te salieron prácticamente las mismas cartas por ahí la carta de la justicia la luna dos de espadas aquí no me acuerdo si era el rey de copas pero este rey de copas te está diciendo esto te va a hacer más fuerte Capricornio esto te va a hacer posicionarte eso te va a dar como un carácter esto te va a sacar también de la indecisión porque es como una indecisión no sé qué hacer cuando alguien me dice esto o el otro no sé qué pensar no sé si hago esto no sé qué pensarán de mí no sé si cuando le diga esto a alguien lo que realmente opino me dejará hablar etcétera no lo sé Capricornio pero aquí debes de poner en claro que prioriza lo que es justo prioriza lo que es honesto prioriza lo que es pues sí prácticamente lo que te permite seguir avanzando en la vida de acuerdo porque lo que más me gustaría decirte es que no desperdicies tu energía cuando tienes mucha energía o que no estés tal vez alimentando cosas para hacerlas crecer que sepas que son negativas para tu vida prácticamente es como voy a poner un ejemplo súper tonto pero digo hay personas que tal vez les afecta mucho que si tienes tanta energía no te quedes tal vez Capricornio este a solas en tu casa perdiendo el tiempo o 10 horas viendo una serie de acuerdo cuando tienes energía no sé para salir a correr hacer ejercicio disculpen que sonó mi celular ya al ratito contesto o para hacer cosas que realmente tienen valor o que si de pronto necesitas volver a recargar tu energía no pierdas el tiempo tal vez desvelándote un día en el que realmente necesitas dormir porque te sientes cansada cansado de acuerdo es como a grandes rasgos no te dejes llevar por las urgencias del entorno que no son tus urgencias y ojo esto no quiere decir no ayudes a quien realmente lo necesita sino sé consciente de cómo estás utilizando toda la energía que tienes en este momento de acuerdo Capri bueno y bueno más allá también de esta situación como que te dicen no le des tu energía a algo o a alguien que te está haciendo daño bueno vamos a finalizar tu lectura Capricornio con la energía de la guía de los ángeles que te quieren comunicar guiar orientar por aquí mi querida mi querido Capricornio un paso hacia la cura a curarnos Capricornio de que nos estamos curando o intentando sanar liberar es bastante importante esta carta hace como tres cuatro cinco meses no sé pero ya tiene mucho tiempo que no me sale mira aquí te están diciendo Capricornio hay una nueva idea que tú tienes en mente que es traída por los ángeles el universo Dios la energía divina infinita como tú lo quieras percibir que ha llegado a ti y tú ya sabes de dónde va esa idea o hacia dónde va te piden que la lleves a cabo porque probablemente eso que tienes en mente es una gran solución para tu vida y que probablemente ahí es donde debes de poner la energía en eso que se te está ocurriendo hacer luego te dicen mira lo que te digo cambia tu rutina y tu ambiente personal o sea tu casa tira cosas que ya no utilices una limpieza total acomoda las cosas para cambiar tu percepción de tu hogar ponlas de diferente manera y también dice cambia tu ambiente social para que experimentes nuevas cosas y puedas reconocer la sanación ojito con eso luego te dicen mira lo que dice aquí de nuevo personas enfócate en crear amistades en libertad y en gozo en personas que disfruten las cosas que suceden espontáneamente no que estén limitando en libertad y en gozo y aquí tenemos a la carta de la justicia en equilibrio y no no podría ser posible que tú estés dando de más o limitándote por otra persona luego aquí te dicen una sanación interna que tiene que ver con lo que estás experimentando en este momento está en proceso y esto te va a traer grandes bendiciones porque te va a conectar con un nuevo potencial y un potencial es la nueva energía que está como burbujeando desde adentro Capricornio bueno Capricornio eso ha sido todo por el día de hoy muchas 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 gracias por estar aquí presentes gracias por todos sus likes comentarios y suscripciones y nos vemos más o menos dentro de tres días bendiciones Capricornio vamos a ver vamos a ver